Sí, siempre peligrosa. Por fortuna no nos turbideca tanto cuando llueve. No sabemos mover bien. El equipo siempre atento, siempre adelante. Y bueno, sin ninguna complicación. Creo que mañana igual tendremos lluvia. Y esperamos poder tener buen día y poder tener buenas piernas para hacer muy buena etapa. Nairo, últimamente en etapas cortas, la del Tour de Portet, la de Galibier en este Tour también, ha sido victorioso. Mañana es una topa corta y explosiva, ¿no? ¿Para mañana? Sí, yo creo que es una etapa que me gusta y es una etapa que nos favorece. Y como he dicho antes, tenemos que salir mentalizados con toda la fuerza. ¿Una etapa para tratar de hacer diferencias frente a un hombre como Roglic? Sí, intentaremos ver qué movimientos hace la Astana también. Y luego de esa manera también poder un mejor. Mañana vamos a Andorra. ¿Cómo podéis debilitar a un corredor como Roglic, este tipo de corredor? Bueno, de nuestra parte seguramente vamos a ir rápido todo el día. No sé qué estrategia tenga la Astana, también influye bastante. Pero seguramente intentaremos sacarle tiempo a Roglic. Nairo, la última. Estratégicamente, ¿por qué no hablar con el Astana? ¿Por qué no hablar con el Mio Chilton? Digo, ¿equipos también interesados en ese top 5? Sí, no sé qué vaya realmente a hacer el Astana. Tampoco podemos llegar a muchos acuerdos sabiendo que también tenemos la rivalidad. Pero bueno, Roglic está de ser que más le va a sacar en la cruz. Está claro que si hay alguna ventaja contra Roglic, la aprovecharemos. Gracias, Nairo, que descanse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.